Hoy es domingada Estoy exportando el primer vlog Colores Por eso viva mi carrita Viva su carrita Viva tus cojones ¡Olé! ¿Cuánto arte? ¡Hola! ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has dado? No sé, pero llevo un cine de voltes Oye, pingüino ¿Te has engordado un poquito, no? Bus-leng-year 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 ¿Pero bus-leng-year? ¿Cómo es? ¿Bus-leng-year? Llevamos como media hora Buscando un bar con wifi Para poder subir el vídeo de ayer Que para vosotros será el de hoy ¡Ah! Mira que bonito se ve, mira que bonito Creo que es Carlos V Carlos V O Carlos IV ¿El hijo de Juana la Loca? Ah no, ese es Carlos I, ¿no? ¿Carlos I o Carlos? ¿Cuál era el hijo de Juana la Loca? Este tío ¿Carlos V o Carlos I? Si me dejas un momento Señores de historia, decídmelo Oe, oe, oe Enfoca Enfoca Enfocado en ballena Hemos encontrado wifi Se está subiendo el vídeo Porque ya me estaba extrañando que... ¿Cuántos bares hemos ido? Por lo menos 15 Por lo menos 32 así Preguntando si hay wifi ¿Y sabes qué? ¿Sabes a quién nos hemos encontrado? ¡No! ¡Era Dani Rovira! Mira qué tapita más buena En fin, que Dani Rovira es un... Seguramente... Los que seáis de España lo conocéis Pero los que no... Búscadlo en Youtube Bueno, algo es que me da mucho De esto que están al lado en la mesa por ahí Y cantando el cumpleaños Que hay uno que ha cantado Te deseamos... Y el nombre Y otros Te deseamos todos Mi pregunta es... ¿Tú qué cantas? Porque yo siempre canto Te deseamos todos Yo también Te lo deseamos todos Ya vino Melo Con la copa en la copa en la mano Diciendo Vas a morir ¡Cabrona! Gracias por no haber venido Dale un sorbito Y a otro más largo Y después de haber bebido Ya, ya, ya Te lo bebes como Vale Pasa la copa otro amigo Está bueno el pastel de... Berenjena El pastel de... De J.P. y Rojo J.P. J.P. Es un pastel de zaragoria Mira, mira J. Mira como ocurre ahí J.P. Un dorito aquí Ay... I troll you with love With love With zanahoria No conquistas nada Con una ensalada No conquistas nada Con una ensalada No conquistas nada Con una ensalada Se me ha roto la gallina En la quedada de Barcelona Me la regaló un chico Pero se me ha roto Así que me lo sé que da media Y yo esta La segunda cosa Que más me gusta de Granada Son las callesitas La primera que es yo No, la primera es ese poste de aquí Mira que bonito Es que es... Un chaguar No... Es que va Hola, buena Está aquí en la vereda y esta noche It's fling Ay, cosita de Dios No... Parece una naranja ¿Verdad? Pues no Es un melocotón Bueno, no Es una vela Y me despido por hoy No sé si se me está viendo No Si se ve Si se ve Si se ve Si se ve Chau No 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 All A Pero